La mayoría de nosotros tiene cosas que está esperando que Dios haga Algunos, creo que todos hemos visto milagros acá ¿Usted vio milagros del Señor o no? ¿Quién vio? Que Dios haya hecho algo por usted Claro, pero ¿cuántos todavía están esperando que Dios haga algo? Que se convierta esa persona, que Dios le transforme Las malas amistades del hermano, del hijo, de quien sea Está orando para que Dios lo saque de una deuda O lo bendiga con un ministerio más grande Que pueda ganar más gente en su casa de paz Su célula, grupo de crecimiento, como le llame Y Dios quiere darle más ¿Hay gente esperando algo de Dios en este tiempo o no? ¿Qué le parece si hoy activamos una bendición grande del cielo Para que Dios empiece a entregarnos eso que está pendiente allí? Dios lo puede hacer con usted y con usted que está ahí conectado Le digo, en este mismo momento Dios va a activar algo y usted lo va a recibir aquí en el salón Y el que está en su casa o donde esté viendo esto a través de Canal Luz Va a ver el poder de Dios ¿Les leo lo que Dios dice? ¿Cómo hacer para que esos milagros lleguen a nosotros y se active? No sé si le va a gustar el primer texto que le voy a leer Es más, creo que no Pero forma parte de la enseñanza de Dios y no puedo seleccionar Usted está esperando un milagro de Dios Bien Dice en Santiago capítulo 5 Por tanto hermanos Tened paciencia hasta la venida del Señor Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia Aguardando con paciencia Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía Así que ayúdeme a predicar a su vecino Y dígale la palabra clave ¿Qué necesita para recibir su milagro? Decirle a otro que está por ahí Paciencia Ahora paciencia no significa solamente Me aguanto esto y me banco que me griten O que me ponga música fuerte No, 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 no Cuando Dios habla paciencia en términos espirituales Habla de paciencia Lo que está diciendo es que Mantenemos nuestro mismo nivel de fe Y de expectativa y de ánimo A pesar de que no veamos el milagro inmediatamente De manera que si usted le pide a Dios en fe Y le preguntan ¿Cómo va ese milagro? Y usted le dice Yo sé que Dios lo va a hacer Lo estoy creyendo Lo estoy esperando porque Dios es fiel Ahora Si le preguntan Un año después Algunos dicen Y si Estoy esperando ¿Qué va a hacer? No sé si Dios lo va a hacer Ya perdiste la fuerza No estás esperando con paciencia Que venga el milagro La palabra dice que cuando a Abraham Se le estaban demorando en años El milagro que Dios le había prometido Dijo que era Él se sostenía Esperanza contra esperanza Para no aflojar Para no desanimarse Así que dice Como el labrador espera el fruto Usted aguarde con paciencia Significa Que aunque Dios se tarde En entregarte una bendición Usted le preguntan Después de dos años Que no pasó nada todavía Usted está orando tal vez Por la conversión de su cónyuge O por un negocio Por el ministerio No sé Por salud Por algo Y le preguntan ¿Y cómo va tu milagro? Usted le diga Mira no lo recibí todavía Pero Dios es fiel Sé que en cualquier momento lo hace Yo me mantengo en fe Me mantengo animado Tengo una alegría fuerte Aunque todavía no vi nada Porque usted Mantiene su estado de ánimo Y su nivel de fe Y su expectativa en el milagro Pase lo que pase ¿Estamos de acuerdo? Así que dice Que tenemos que tener paciencia Aguardando con paciencia Hasta que Dios haga El proceso Ahora ¿Por qué Dios No es más práctico? Y agarra y apriete un botón Y dice Enter Plac Hecho el milagro Hay milagros Que son instantáneos Hay otros que tardan Un poco de tiempo Pero resulta ¿Será que Dios No puede Hacer todos los milagros En un instante? ¿O será que por ahí Ustedes le piden Cosas tan difíciles Que Dios necesita Un año Para darte el milagro? No Él no tiene problemas Él dice Aquí yo soy Jehová Dios de toda carne ¿Habrá algo que sea difícil Para mí? El Señor puede hacerlo Todo en un instante Lo que a Él Le requiere tiempo Muchas veces Es formarnos A nosotros Para que estemos listos Para recibir ese milagro Y eso sí Que lleva tiempo A veces Y eso depende De cuánto usted De cuán Dócil Sea usted Las enseñanzas de Dios O cuán duro sea Para aprender Lo que Dios Le quiere enseñar Así que Esto que estoy por decir No es doctrina No está en la Biblia Pero yo lo percibí Y estoy casi convencido De que es así Cuando Dios Está demorando Un milagro Si usted está esperando Con paciencia Está orando En fe Mantiene su actitud Pero se demora Es muy probable Es muy probable Que Dios Esté preparando Un milagro Grande Gordo Lindo Para usted Y no porque Dios tarde tiempo En preparar eso Sino que Dios Nos está preparando A nosotros Entonces Le da el ejemplo Y dice yo Quiero, quiero, quiero Quiero Señor Quiero ahora Dios mío Un negocio Quiero que me des Un negocio Porque yo quiero Tener más tiempo Para servir al Señor Yo quiero que me des Mi negocio Dios mío Así que te lo pido Y lo quiero ahora Y entonces Dios dice Perfecto Acá viene tu empresa Y aparece alguien Le deja un canasto Con torta parrilla Para vender O con torta frita O con algo de eso Y usted dice Pero Señor Este es mi negocio Lo querías ya Pero no podrías En un instante Haber hecho Que yo tenga Una tienda Mayorista Gigante En un momento Claro que puedo Pero vos No podrías resistir Y sostener Si yo te lo entrego De golpe Sin formarte No vas a tener La firmeza cristiana Y el carácter Que hace falta Para estar bendecido Te tengo que ayudar Para que cuando te entregue Tu milagro No te No te estrese No te agarre Una hepatitis No te agarre Una úlcera Para que no te Este No te enloquezcas Para que no pierdas El gozo La alegría O para que no te apartes De la fe Ni de Dios Entonces Dios va trabajando Y te va formando Cuando es el momento exacto La Biblia dice Que Dios hace las cosas Perfectas En su tiempo Entonces Si aprendemos a ser dóciles En el tiempo de Dios Usted va a recibir Su milagro Ahora Si usted está esperando Un milagro Tiene que seguir aprendiendo Otra cosa No solo a mantener Su fe con paciencia Si no escuche Estos son principios Espirituales muy fuertes Dicen Marcos 4 Hay varios Muchos versículos Vamos a leerlos De a uno Y les van a traer Una enseñanza fuerte De como Esperar ese milagro Y que nadie se lo roben Y nadie se lo demore Escuche Dice que Jesús Estaba hablando Y dice Les dijo también Mirad lo que oís Porque con la medida Con que medís O será medido Y aún Se os añadirá A vosotros Lo que oís Porque al que tiene Se le dará Y al que no tiene Aún lo que tiene Se le quitará El Señor Le da un consejo básico Y después se explica Por qué Y Él dice Miren lo que oyen Pero señores Yo oigo con el oído Miro con los ojos Y está hablando De los sentidos espirituales No los sentidos físicos Pero dice Mirad lo que oís Si lo queremos Graficar en forma práctica Es como que Viene una palabra Que va a entrar Y usted dice Momento ¿Qué es esto? A ver Dice Medifica Viene de Dios Es todo lo bueno Todo lo honesto Todo lo puro Todo lo que es buen nombre Todo lo que es digno de alabanza En esto pensado A ver Si voy a oír esto Y lo pone Y escucha Y dice Mirad lo que hay Por ahí Viene otra cosa Usted para Y dice Ah no Esto a mí no me va a edificar Esto me va a robar la fe Así que Pisa el techito de basura Y lo tira Y se lo saca Y no lo recibe Chequeen Controlen lo que oyen ¿Por qué? Porque cuando uno Está caminando Hacia un milagro Está caminando Hacia una respuesta De Dios Y se está moviendo En fe Hay muchas cosas Que hablan A veces nos habla La voz del apuro Usted sabe que Cuando uno se pone apurado Se pone impaciente Usted para a veces En un semáforo Con la moto O con el auto Y para en un semáforo Todos los días En esa esquina Y espera Le dieron el verde Y se fue Pero un día Usted está loco De apuros Le agarró el hambre Así ese Para llegar a su casa Desesperado O Empezó el partido Del mundial Y usted está ahí Viendo Llega al semáforo Y justo rojo Y que no se va Y que no está Y quiere apurarlo Al semáforo Y con el auto A ver si Y es interminable Y sigue Y pasó este Y ahora le da El del frente Ah ya sé Ahora le toca a ellos También los del otro lado Y está el rojo ese Que parece interminable Pero si todos los días Paras ahí No te parece largo Pero lo que pasa Es que cuando te agarró El apurete Y entonces Te das cuenta Que te da la sensación De que eso Se hace interminable En los tiempos de Dios A veces Si usted está apurado Parece que Dios Se está demorando Déjame decirle Que Dios no se demora Nunca Y Dios hace las cosas Perfectas En el tiempo Perfecto Entonces Cuando usted está Caminando en esto Dios dice Mirad lo que oís Porque a veces Nuestro ser interior Nos habla Y nos dice No Dios Se está tardando Demasiado Corta camino Dios me está Por ayudar En algo Y si uno No está muy perdido En la fe Dice bueno Me voy a tomar Tal pastilla Me voy a hacer ver Por el curandero De la vuelta Voy a hacer algo Que apure los tiempos No lo hagas Espere su milagro Porque Dios Es todo suficiente Para satisfacer Todas las necesidades De su pueblo Y lo va a hacer Porque él es fiel Dios es fiel Otras veces Nos habla la voz De nuestro razonamiento Y que nos dice Es imposible Que Dios me dé esto Yo estoy orando Para que Dios Me ayude a tener Ese negocio O ese ministerio O eso que estoy esperando Es imposible Que le haga Los números no dan Es imposible Que Dios lo haga Porque los números No cierran Por ningún lado Y Dios te dice No recibas Una voz Que viene sin fe Si Dios te mostró Que él va a hacer algo Espera porque Dios Tiene miles de caminos Y él va a abrir Caminos Donde no hay Camino Y entonces Le vas a creer a Dios Y cuando digas Mira como Dios lo hizo Él lo tenía preparado De otra forma Que yo no entendía Claro Él es Dios Él sabe más que usted Y él sabe cómo hacerlo Y él conoce su pasado Conoce su futuro Y conoce el presente Y sabe cuál es el momento exacto Y la forma en que va Hay que hacerlo Sabe que hay gente Que cree que es más inteligente Que Dios Y trata de buscar La manera de decirle Mira Señor Yo tengo un problema Con esta deuda Lo que puedes hacer Es decirle a Perico Que tiene plata Que le diga al otro Que me traiga acá Y que me preste Y que yo lo voy a hacer No le des explicaciones A Dios Él es más inteligente Que vos La palabra dice Mis pensamientos Son más altos Que tus pensamientos Por eso las respuestas De Dios Son siempre bendecidas Porque con la medida Con la que medís O será medido Número uno Cuando uno Escucha cosas incorrectas Tiene la tendencia A juzgar A juzgar a otros O a juzgar a Dios O a meter juicio Y Dios dice Si abriste tu boca Juzgando algo O a alguien Esa misma medida Se te va a poner a vos Así que mejor no hables Segundo Cuando oímos Cosas incorrectas Dice Y aún Se os añadirá A vosotros Lo que oís Escuche Esto es terrible Cuando usted Se está manejando En fe Y escucha Lo que no debe Escuchar Le puede robar La fe Y se puede activar Hasta una maldición Por esa causa El médico dijo No hay salida Para usted Y usted se puso A orar Y Dios le habló De adentro Le dijo Hijo Viste varios milagros En esa clase De enfermedad Si bueno Listo Vas a ver uno más El tuyo también Y usted se levanta En paz Y contento Y empieza A esperar El milagro Que Dios le dijo Pero por ahí Una parienta Así medio De poca fe ¿Qué te dijeron Que tenés? Y el médico Me dijo Que tengo tal cosa Oh Vos sabés Que la tía Eulalia Se murió de eso Y el tío tal Que era evangélico También se puso A orar Y se murió De eso Y enseguida Le empezó A doler La oreja derecha Y después La panza Y se murió Y se va La parienta O sea Que es determinante Aprender a parar Antes que quiera entrar Adentro mío Nada de lo que Me quieran hablar Ahora No solamente La voz del apuro La voz del razonamiento Mi voz carnal Sin fe Acuérdense Que nuestra naturaleza Caída Sigue estando ahí Todo el tiempo Sino que a veces Hasta otras personas Son las que vienen A tirarte cosas Incorrectas Escuche Si usted quiere Mantener su paciencia Y su fe Intactas Aprenda A oír La voz de Dios Y a mantener Silenciada Toda voz Que se levante Desde el infierno Desde corazones Incrédulos O desde su propio corazón Y aprenda Yo le digo una cosa Hay un secreto En esto Hay personas Que son tan negativas Cuando hablan Que a veces Conviene decirle Te saludo Te bendigo Y adiós A usted A usted Le conviene Rodearse De gente Que hable En fe Que crea A Dios Que declare Que sostenga Y cuando usted Está recibiendo La voz Del Espíritu Santo Adentro suyo La voz Que le está Dando la palabra Y la gente Que le rodea Usted se rodea Se frota Con gente De fe Usted va a mantener Su fe intacta Porque usted Está cuidando Lo que oye Y escucha Lo que Dios Le quiere entregar Que alguien Me diga Amén Para que yo sepa Que me está Escuchando Y dice Escuche Porque al que tiene Se le dará Y al que no tiene Aún lo que tiene Se le quitará Acá hay una ley espiritual Que algunos no entienden Hasta parece injusta Pero es lo que Dios marca Y Él dice Cuando usted Está esperando Una bendición Que al que tiene Se le dará Y al que no tiene Aún lo poco que tiene Se le quitará ¿Sabe? El Señor Usó esta Misma expresión Al hablar De la parábola De los talentos Hablando del reino De los cielos Dijo uno Vino el Señor Y le entregó Cinco talentos A uno O sea cinco monedas Cinco valores Le entregó Tres a otro Y uno al otro Y se fue Y volvió después Para ver Que había pasado Con ese Y el que había tenido Cinco El que recibió Cinco De esas monedas Dijo He trabajado Con ellas Señor Y he conseguido Otras cinco Y se las entrega Y Dios le dice Buen siervo Y fiel Sobre lo poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Después viene El de tres talentos El de tres monedas Y dice Mira yo no pude Ganar tanto como él Yo tenía tres Y trabajé Y conseguí tres más Perfecto Te esforzaste Buen siervo Y fiel Sobre lo poco Has sido fiel Sobre lo mucho Te pondré Y el otro Le dice Y vos Tenías un talento ahí Si lo tengo Pero he oído Mirad lo que oís Que eres hombre Que ciega Donde no cosechaste No sembraste Que eres un hombre duro Que eres así Que eres asá Escuché todo eso Así que no negocié nada Lo escondí Y acá tenés Lo que es tuyo Y se ve Y se ve que El Señor De la historia No recibió Para él La ganancia Que tenían Los otros Porque Dice Y a este Que es siervo Malo y negligente Quítenle Quítenle esa moneda Y entréguensela Y vamos a decir Ah al que tiene Tenía tres Y ahora tiene seis Entréguenle Al que tiene Los diez talentos Pero ese ya tiene mucho Es que esa es la ley espiritual Al que tiene Le será dado más ¿Sabe por qué? Porque el aprender A vivir en fe Te activa niveles De bendición Y niveles de fe Y entonces Cuando vos le creíste a Dios Peleaste una tormenta Te supiste sostener Cuando todos bajaban los brazos Y Dios te puso Un escalón más arriba De bendición En ministerio En señales y milagros En negocios En lo que sea Cuando Dios Alcanzaste acá Decís Señor Aquí estoy Y Dios te dice Hijo va otra bendición Y tal vez a uno diga No dale a aquel Que está allá abajo Que no tiene nada todavía Es que a ese Le estoy enseñando A que crea Él todavía está Aprendiendo a creer Por su primer pedazo de pan Por su primer bendición Y todavía no le puedo dar esto Porque no lo puede manejar Entonces Dios dice Que la bendición Es un estilo de vida Que atrae más bendición Cuando usted aprende A creerle a Dios Y es bendecido Y tiene paz Y tiene gozo Y tiene fuerzas Porque a veces No es que te vaya todo bien A veces estás enfermo Pero tenés fuerza sobrenatural Anímica Para sostenerte Y sonreírte Y gozar en Dios Pero cuando estás bendecido Y le crees a Dios Dios dice Te doy más Y te pone en otra posición Y cuando estás así bendecido Parece que esa bendición Atrae más bendición Y la persona Que se mueve en fe Entra en el círculo virtuoso De la bendición Y cada vez Está más bendecido Mientras que el que es Alguien sin fe Entra como en un círculo Vicioso en el que No recibió Entonces no cree Y como no cree Perdió lo que tenía Y eso que tenía Le dio más enojo Y menos fe Y empieza a hundirse Nunca caigas en esa dirección Pase lo que pase Confía en tu Dios Y tenés que saber Que Él es absolutamente fiel Y si Él dijo Que lo va a hacer Te aseguro Que lo va a hacer Y que tu milagro Viene en camino Si lo crees Regálame un amén Para que yo sepa Que así viene Dice el versículo siguiente Mira como Dios te enseña Paso por paso Como viene la bendición Y dice Decía además Jesús Así es el reino de Dios Como cuando un hombre Echa semilla en la tierra Y duerme Y se levanta de noche Y de día Y la semilla brota Y crece Sin que Él sepa Cómo Cómo es eso Él pone La semilla en la tierra Se esforzó Trabajó Y sembró Y todos los días Él mira su campo Y la lluvia cae Y riega la tierra Y Él no va Semilla por semilla Sacando a ver cómo está Le ayudo a abrir un poquito La pongo de vuelta Estaba torcida La pongo derecha No, no, no Que Él cayó ahí Y dice Y sin que Él sepa Cómo Dios le dio Una gran cosecha Y cómo es esto Porque de suyo Lleva fruto la tierra Primero hierba Luego espiga Después grano Lleno en la espiga Y cuando el fruto Está maduro Enseguida se mete la hoz Porque la ciega Ha llegado ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Que en el reino De los cielos Hay dos leyes Ahora esta es una De ellas Es que la semilla Y el reino Como tierra fértil Tienen poder Para hacer germinar Las semillas Que nosotros sembramos La semilla Puede ser dinero La semilla Puede ser tiempo La semilla Puede ser amor Puede ser oración Por la gente Y el Señor Me hablaba hoy Sobre esto Y decía Ustedes no tienen idea De la cantidad De semillas Que constantemente Están sembrando Cuando estás De rodillas Orando por tu casa Por tu familia Y estás pidiendo Que Dios bendiga A seres queridos O que Dios bendiga A la ciudad Estás sembrando Semillas en el reino Cuando madrugás Para venir a un tabernáculo De la madrugada Estás sembrando semillas Cuando saliste a la calle A hacer invasión O a golpear puertas Y hablarle de Cristo A la gente Estás sembrando semillas Cuando te tomas tiempo Para la obra de Dios Para enseñar Para aprender Para ser formado O para bendecir a alguien O para aconsejar a alguien Estás sembrando tiempo Estás sembrando semillas Cuando apartas un tiempo Y todos dicen Mira nos quedamos en casa Vamos a hacer una merienda Con todos los parientes Y dijiste Voy a poner primero a Dios Y estás aquí En vez de estar allá Cuando pasa Estás sembrando semillas 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 Tu fidelidad financiera En Dios Son semillas Tu fidelidad En congregarte Son semillas Ayunaste un día Eso es semilla Y el Señor Me mostraba Muchos Todos ustedes Tienen muchas semillas Sembradas Y está metida Ahí abajo Y usted se va a dormir Y viene Y sigue Y no se da cuenta De algo Esas semillas Están trabajando Se están preparando Se están moviendo Están preparando Una gran cosecha Para sus hijos Y usted dice No no puede hacer Yo no estoy haciendo nada Es que en el reino De los cielos La tierra de suyo Lleva fruto Y la semilla También tiene la capacidad Para hacerlo Y Dios se está preparando Y un día de estos Vas a ver una pequeña hierba Y después vas a ver La planta Y después vas a ver Grano Y el lugar El capullo Lleno de granos Y dice Y cuando el fruto madura Entonces dice Ahora si te toca Te da la hoja Y te dice Coseche lo que sembró Empiece a cosechar La salvación De sus seres queridos Empiece a cosechar Ese negocio Por el que estabas orando Empiece a cosechar Ese milagro de salud Que esperaste tanto tiempo Empiece a cosechar La restauración De su casa De su familia De lo que usted necesita Porque la semilla Estuvo trabajando Y llegó el día De la cosecha Porque esperaste Con paciencia Que Dios haga ese milagro Esa es la primer ley Aunque no te estés Ocupando La semilla Que vos sembras De cualquier manera Está generando fruto Y está trabajando Por vos Y hay una segunda ley ¿A qué compararemos El reino de Dios? ¿A qué lo haremos semejante? Es como el grano De mostaza Que cuando se siembra En tierra Es la más pequeña De todas las semillas Que hay en la tierra Pero después De sembrado Crece Y se hace La mayor De todas las hortalizas Y echa Grandes ramas De tal manera Que las aves Del cielo Pueden morar Bajo su sombra ¿Sabes? No solo Que el Señor Está trabajando Tu semilla Y ni te diste cuenta Que Dios La está trabajando Usted está en su casa Y dice También para mí Dios también Está trabajando Tu semilla Hiciste cosas Te esforzaste Oraste Bendijiste Te apartaste Para Dios Déjenme seguir Hablando de semillas Cuando vienen Tentaciones Y peleaste Para no caer Y venciste Nadie te aplaudió Nadie te hizo Un monumento Tal vez Alguien se olvidó Dinero en el cajón De la oficina Donde estás Y en vez de tocar Guardaste Y le entregaste A quien era Porque sos cristiano Y le dijiste Esto te olvidaste Y hasta se burlan De usted Y dice De que sirvió Haber sido fiel De que sirvió No haber caído En un pecado De que sirvió Haber vencido En esa tentación ¿Sabe que es eso? Semilla Toda esa semilla Está trabajando Sin que hagas nada La palabra dice No estoy alimentando vagos Pero la palabra dice Por demás Que te vayas De madrugada A trabajar Y vuelvas Tarde a reposar Y comas Pan de dolores Porque el Señor Le da la bendición A sus hijos Aún mientras Duermen Así que La semilla Está trabajando Número dos Dice que la semilla El reino De los cielos Empieza Todo lo que hace Dios le plació Comenzarlo Desde una cosa Pequeña Es la más pequeña De las semillas Que cuando se pone Desarrolla después Dice una hortaliza Tan grande Que echa grandes ramas Y parece un árbol De grande Que es Escuche No menosprecie La semilla Que usted está dando No menosprecie Ese ratito Que ora Cada mañana Por alguien No menosprecie Ese esfuerzo Que usted se toma Cuando atiende Un grupo O le da consejería A alguien No menosprecie Lo que usted hace Por Dios O por otras personas No menosprecie Su tiempo de búsqueda De Dios Y de ayuno No menosprecie Que usted está Tratando de serle Fiel a Dios Con un negocio Pequeñito Donde vende Una torta Y es lo que tiene En la mano Y es solo lo que hay ¿Sabe? Todo lo grande De Dios Viene gigante Empezó pequeño Y viene a ser gigante Y se hace enorme Tal vez Estás atendiendo Una casa de paz Un grupo de crecimiento Estás atendiendo Una célula Y decís Señor Poca gente viene Tranquilo No menosprecies Esa semilla Puesta en fe En las manos de Dios Va a lograr Algo gigantesco En lo que estés haciendo Porque la semilla Está trabajando La semilla Está trabajando Está trabajando Está trabajando Está trabajando Hoy me gustaría Orar Por dos cosas Me gustaría Hacer una oración Para que usted Renueve su fe Y no baje los brazos Hay gente Que ya dejó De orar Por la conversión De la suegra Del esposo Del hijo Porque ya No ve cambios Y ya llevo Unos años ahí Dios te dice Te voy a refrescar La fe Porque estoy a punto De darte el milagro Hay personas Que están orando Pero no tienen La misma fe Que antes O la misma paciencia Que antes Hoy viene Una renovación Y frescura De fe Para que digas Como el primer día Le creo a Dios Porque Él es Absolutamente fiel En lo que va a hacer Conmigo Y lo segundo Voy a pedir al Señor Que active Una unción De aceleración En los tiempos Yo sé Yo sé Que a Dios Le encanta Mover las cosas Y acelerarlas No que se salga De su tiempo Perfecto Pero si hay un rango Del que Él se mueve Acelerala Señor Yo quiero Cuanto antes Y si tengo Que aprender Algo en fe Lo voy a aprender Ahora Ahora no te voy A demorar Ese milagro Porque yo quiero Ver la cosecha ¿Saben? Yo sé que en las Próximas semanas Vamos a empezar A ver Y escuchar testimonios Acá en la plataforma De cosas que estaban Esperando por años Y que el Señor Las empezó a activar A partir De esta renovación De fe ¿Lo cree? ¿Lo quiere? ¿Está listo? Entonces lo invito A que se ponga De pie acá En el salón Recibiendo Esta impartición A través de la Conexión de Canal Luz Usted sea activado En bendición Ahí donde está Puedo sentir Presencia de Dios Y oro para que Su casa También Usted En su casa Usted respire La misma atmósfera De fe y de certeza Que hay en este lugar Aquí hay atmósfera Para milagros Y yo sé que allá También la va a ver Esté preparado Viene algo Viene algo Así que le animo Vamos a hacer una declaración Con Dios justo ahora Dígale fuerte Señor Jesucristo He decidido Creerte He decidido Aguardar Con paciencia Sin cambiar Mi fe Porque yo sé Que eres fiel Y que tu palabra Es fiel Voy a ver Tu milagro Voy a ver Tus respuestas A mis oraciones Y las voy a disfrutar Yo sé Que todas las semillas Que estuve sembrando Mis oraciones Mi trabajo Mi esfuerzo Todo lo mío Que estuve sembrando Dará una gran cosecha Y las voy a disfrutar Y las voy a disfrutar